Hace tiempo hubo un país andino que dominó los destinos de América del Sur, pero por la envidia y las conspiraciones de sus vecinos fue dividido en dos. Una parte se quedó con las tres regiones naturales, y la otra con el gas natural y otros minerales valiosos como el litio, el cobre y el salitre. Se trata de la confederación Perú-Bolivia, o para decirlo a secas, del Perú original, ya que en un inicio Bolivia era conocida como el Alto Perú. Incluso los incas lo consideraban parte del Tahuantinsuyo. Hoy que el Perú está lleno de activistas bolivianos sembrando discordia, este proyecto vuelve a tomar fuerza. Esta es una insurrección del pueblo peruano contra ese estado colonial del Perú. Pero también es apoyado por bolivianos cansados del socialismo, y de que su país no despegue. Sin embargo, este proyecto no es nuevo. A lo largo de la historia, muchas veces se intentó unificar al Perú y Bolivia. Simón Bolívar postuló la idea de formar una gran nación. Y Luna Pizarro, el primer presidente del Congreso, defendió esta tesis. Debemos unirlo inconexo, en lugar de perpetuar la división, sobre la base de un estado unitario. Por fin, en 1835, se reunieron los presidentes de Perú y Bolivia, Orbegoso y Santa Cruz, para unir a las dos repúblicas. El ambicioso plan de Santa Cruz consistía en crear una confederación con una sola moneda y una sola constitución. Incluso se creó un nuevo escudo y una nueva bandera nacional. Los productos del Ande bajarían por Puno y Bolivia, y desde esos puertos comerciarían con todo el continente, dominando el Pacífico. Recordemos que por ese entonces Bolivia tenía salida al mar. Nunca tuve dudas, yo quería una sola nación desde Tumbes hasta La Paz. Quería que Perú y Bolivia fueran el árbitro del Pacífico, tan grande y poderoso como Brasil. Basta mirar el mapa para entenderlo. No obstante, varios generales renuentes a la confederación se estaban reuniendo en Chile. Entre ellos, dos futuros presidentes, Agustín Gamarra y Ramón Castilla. Se hacían llamar el ejército restaurador, pero en el fondo tenían ambiciones de llegar al poder. Pronto Chile, con la ayuda de estos militares, le declaró la guerra a la confederación. Más tarde se sumó Argentina, y al año siguiente este ejército venció en la batalla de Yungay, disolviendo la confederación. Y como siempre sucede con los tiranos en el Perú, al poco tiempo Gamarra y Castilla fueron elegidos presidentes. La alianza entre Perú y Bolivia no solo significaba una suma de economías. Era el encuentro de dos países muy similares, la unificación del Alto Perú con la costa. El comercio entre Puno, Arequipa, Tacna y La Paz habría modernizado a la sierra 100 años antes. Lo quechua y lo aymara se habrían encontrado, y formado un contrapeso a la influencia española, evitando la centralización de Lima. Pero ojo, posiblemente el Perú hubiera atravesado una guerra civil entre el norte y el sur, tal como ocurrió en Estados Unidos. Pero una vez superadas las diferencias, habríamos conformado la primera potencia de Sudamérica. Posteriormente, la derrota con Chile en la Guerra del Pacífico fue tan traumática que Perú y Bolivia empezaron a mirarse con recelo, y a tildarse de enemigos. Como resultado, el mercado andino y el costeño se dividieron. Mientras Bolivia quedó como un país desmembrado, Chile le arrebató su mar y la mayoría de sus recursos naturales. Como vemos, el gran enemigo de la confederación siempre fue Chile, que temía quedar como un país aislado. Pero no fue el único obstáculo. Argentina y Brasil estaban dominados por naciones europeas, que siempre estuvieron en contra de la alianza. Temían que en Sudamérica se forme un frente que les disputara el comercio mundial. El objetivo era mantenernos como países dependientes y subdesarrollados. Pero hoy, ese complot ha fracasado. Ni Europa ni Norteamérica pueden detener más el progreso de Sudamérica. En consecuencia, no solo habría que replantear la unión de Perú y Bolivia, sino la creación de una federación sudamericana, que compita con la Unión Europea. La Unión Sudamericana tendría un solo pasaporte y una sola moneda, que naturalmente sería el nuevo sol. Para afianzar esta unión, contamos con las inversiones chinas, que están interconectando a los países sudamericanos. Si bien China solamente está interesada en nuestros recursos naturales, nosotros también estamos detrás de sus recursos y su tecnología. Así son las relaciones geopolíticas. Entre países no hay aliados, sino solamente intereses. ¿Crees que Perú debe absorber a Bolivia o que estamos mejor por nuestra cuenta? Déjame tu opinión en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos.